Queríamos hablar sobre el mes de la lucha contra el cáncer de mama, que es justamente este mes, el mes de octubre, el mes de octubre rosa se lo suele llamar, conocer. El 19 es la fecha particularmente en la cual se ha establecido, justamente la conmemoración de esta lucha tan importante contra el cáncer de mama. Así que vamos a hablar sobre esto y sobre Rosas del Valle, que Rosas del Valle seguramente lo habrán escuchado, lo habrán mencionado ya en muchos medios, por supuesto, más en esta etapa del año, en este mes. Y le agradecemos de estar con nosotros aquí. Presente está Marcela, a quien saludamos. Marcela, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Nuevamente, ya habías estado acá, ¿no? Acá en Radio Show sí, pero es mi primer streaming. Ah, mirá, qué bueno. Me pone contenta entonces. Así que bueno, me auguro con ustedes. Bienvenida y bueno, gracias por acercarte hasta el estudio. Me imagino que, bueno, recién lo charlamos fuera de aire, que están a full moon, ¿no? Sí, tremendo la convocatoria que estamos teniendo para dar estas charlitas o concientizar que es uno de los objetivos de nuestra institución. Sí. Porque es el mes justo de la lucha contra el cáncer de mama, la concientización en lo que es la prevención del cáncer de mama. Si uno detecta a tiempo, se salva la vida. Eso es el mensaje que, fundamentalmente, nosotros queremos transmitir desde Rosas del Valle, que justamente somos todas mujeres que hemos transitado el cáncer de mama de manera resiliente. Algunas se acercan a la asociación cuando ya hace mucho tiempo dejaron de transitar los tratamientos, pero, viste, eso queda como una marca de por vida. O sea, lamentablemente hay cicatrices en el cuerpo, hay pensamientos que remontan al momento que uno tuvo que hacer las quimios o los rayos. Y bueno, eso no te lo vas a olvidar nunca. Lo que pasa es que cuando uno pudo tener la oportunidad de una detección temprana, lo que hace es que después el tratamiento sea efectivo. Claro. Y en un gran porcentaje es así. Entonces, por eso insistimos tanto y le preguntamos a las mujeres si se hacen los controles habitualmente. Que no se posterguen, porque a veces uno pone por delante otras obligaciones de la vida cotidiana, la familia, el trabajo, otros innúmeros de cosas. Y bueno, dice, bueno, voy mañana, voy pasado, se pasan los días. Y la realidad es que se pasan los días, yo lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo tuve la bendición de llegar igualmente a tiempo al diagnóstico, pero soy de las que me fui dejando estar. O sea, tenía una fecha prevista, la pospuse. Claro. Y después caímos en la pandemia, se me pospuso mucho más porque en la pandemia casi nadie se podía hacer controles, salvo cosas de emergencia. Entonces, cuando después de la pandemia arrancamos a decir, bueno, ahora sí, voy por los controles. Entonces, bueno, era un problemón sacar el turno, que te dieran el turno porque todos veníamos con atraso, así que los médicos estaban atorados para decirte, bueno, vení tal día que te hago. Y de paso uno, normalmente las mujeres nos hacemos el papá Nicolás, o sea, el otro control. Y entonces, bueno, era ir al convito para hacernos esos controles, voy a ver a la ginecóloga, la ginecóloga me indica hacer la mamografía y la ecografía mamaria, que son los dos estudios de rutina que mayormente son necesarios, sobre todo la mamografía. En mujeres de más de 40 años es el que da con más certeza si hay algún pequeño tumor creciendo, porque cuando está palpable quiere decir que ya no necesitas la mamografía, pero cuando es muy pequeñito, a veces casi que no se percibe, es la mamografía la que da cuenta de que hay algo que atender. Después, bueno, hay otros estudios complementarios como las resonancias magnéticas, que ya son más sofisticados, y ahí van como un poquito más en detalle, y luego se complementan cuando hay ya la sospecha de un tumor maligno con una biopsia. Y bueno, yo me pasó eso, o sea, yo fui a la ginecóloga, me dio el turno, cuando tenía que ir a hacérmelo, que ya lo tenía reservado, tuve un problema de trabajo, hizo que no pudiera ir a la cita que tenía prevista, el turno, y bueno, dije, bueno, voy la semana que viene, la semana se me hizo un mes, se me hicieron dos meses, se me hicieron tres meses o más. Y llegué al mes de octubre, porque este, voy a rememorar que yo hace tres años fui diagnosticada con cáncer de mama en el mes de octubre, coincidentemente. Y bueno, a partir de que estaba esa sospecha, había que esperar los tiempos, que también implica hacerse un montón de estudios más, hasta la confirmación del diagnóstico, y bueno, y después hacer los tratamientos, y entregarse de manera positiva siempre. Claro, eso te iba a preguntar, digo, ¿cómo se transita eso, no? Desde lo emocional, desde lo personal. Mirá, cada persona lo va manejando como mejor puede, porque bueno, convengamos que todos tenemos la parte emocional muy diferente por la crianza, por el contexto social, por el contexto familiar, por el contexto propio del momento, porque hoy estamos en una realidad que encima la salud está puesta en jaque, con todos estos problemas que hay a nivel país en lo que hace a la salud, la educación, la economía, que está, parece que es lo que nos gobierna, y no hay otras cosas a pensar. O sea, hay personas en este país que se están muriendo porque no reciben los tratamientos oncológicos, porque no le compran las drogas, porque no está en la disponibilidad para hacerse las cirugías. O sea, nosotros justamente en el caso del cáncer de mama, tenés tratamiento, cirugía, reconstrucción mamaria. Claro. O sea, son muchas cosas. Y a veces, no todas las personas tienen obra social que les cubra todo ese transitar de la enfermedad. También está el tema psicológico. No todas las personas pueden afrontar esto como decirlo, o sea, como decir, bueno, me voy a sacar una muela y ya está, ¿no? Esto tiene tal vez secuelas emocionales, hay que ver en el contexto familiar que se da, si vos estás en pareja, si estás con tus hijos, en qué edad tuviste. Yo, en el grupo tenemos una de las integrantes que es bastante joven, que ella descubrió su tumor después de dar de mamar a su hijita. Mirá. Y ella tiene menos de 40 años. Por eso que ahora nosotros tenemos que ser muy atentos con estos controles. Claro, porque eso decías vos. Porque ahora cada vez más temprano, lamentablemente hay que decir, cada vez hay más mujeres con cáncer de mama, es el cáncer que más abunda a nivel mundial. Por eso se hace a nivel mundial la concientización. Esto del 19 es a nivel mundial, no es solo en Argentina. Es el movimiento rosa que se le llama porque el lazo que nos identifica es el lazo rosa que yo justo tengo una pesanía hecha, divina, que la compré porque, bueno, yo ya sabía que estaba con este diagnóstico, así que cuando la vi dije, bueno, venga, me va a acompañar. Pero lo que pasa es eso, mujeres que no tienen obra social, que tienen que transitar en la salud pública, a veces llegan al diagnóstico y no tienen la medicación a tiempo y forma. Y una de las cosas que hicimos las rosas, porque te digo que nuestra tarea es, la verdad que a nivel de salud nos tendrían que estar haciendo un monumentito, lo digo así modestamente, porque el laburo de prevención que hacemos para que la gente se cuide y se haga los controles es reimportante. Si la salud pública no lo hace, nosotras tenemos la obligación moral de hacerlo. Sí, toman ese rol. Exactamente, y lo hacemos con mucho amor y tratando de ayudar a todas las mujeres que puedan estar atravesando esto. También hay que decir que hay mujeres que, teniendo el diagnóstico, porque son personas que están en la salud pública y tienen el diagnóstico, después no se hacen los tratamientos. Y vos me preguntarás por qué. Porque son mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad importante, donde tienen hijos que cuidar, que atender, trabajos que si no trabajan no le dan de comer a sus hijos. Entonces eso puede caer así. Y no se priorizan. A vos decís, pero cómo no. Y bueno, no. Lamentablemente a veces no la piensan de que si no se hacen los tratamientos, eso por lo que se están postergando, que son los hijos, o el trabajo, le va a llevar la vida. Y eso es lo que nosotros por ahí también hacemos hincapié. Porque se te puede ir la vida si no te haces... ¿Les cuesta llegar mucho a veces en esos casos? O no sé si se les ha presentado, ¿no? El hecho de tener que hablar con alguien que... Mira, te soy sincera, ahora están apareciendo algunos casos que vamos a ver con una red solidaria con la que vamos a intercambiar. Lo que nos ha pasado a Las Rosas desde que estamos haciéndonos conocer por la sociedad roquense y otros lugares también a los que llegamos, es que cada vez se nos abren más puertas o cada vez la gente nos convoca porque lo estamos haciendo a nivel público, en lugares donde a veces nos llegan a otros medios para informar. Informamos sobre todo, desmistificamos esta enfermedad también para aquellas personas o mujeres que llegan a este diagnóstico. Porque lo que le queremos decir es que no se tienen que quedar en la casa encerradas, llorando en los rincones, que les dio cáncer de mama y todo lo que viene y todo lo que va. Si no, le tratamos de dar un mensaje positivo a esas personas y a aquellas que tienen que encararlo, ver de qué manera la vamos a poder ayudar. Si no somos nosotras directamente, ver si va a haber alguien de alguna red solidaria que pueda aportar tiempo, porque en esto hace falta tiempos, calidad, tiempos y mucha amorosidad. Esto tiene que estar en un marco de amor confraternal para con nuestras congéneres, para con nuestras mujeres y también, permíteme decir, que los hombres también se tienen que cuidar porque tienen mamas. No para lo mismo que fueron diseñadas las nuestras, que es para dar de mamar y crear un medio. Pero igual deben hacerse controles. Si ven cosas raras, o sea, es menos probable la ocurrencia. Una de cada ocho mujeres va a ser diagnosticada con cáncer de mama. Fijate qué proporcionalidad tiene tan importante que hace que vos te replantees, porque si mirás a tu alrededor, puede ser una vecina, una prima, una hermana. De alguien muy cercano. O en tu propia familia. Bueno, ya, por ejemplo, en la mía, mi hija va a tener que tener más cuidados. Sí. Ella tiene casi 30 años. Pero bueno, ella con mi antecedente ya sabe que más tempranamente se va a tener que hacer la mamografía. Hoy se está indicando la mamografía exploratoria a los 35. Ah, claro, ha cambiado. Y si tenés un antecedente de cáncer de mama, de madre o abuelas, o tías, hermanas de la madre o del padre, porque puede venir por las dos ramas, la especialista te va a indicar seguramente algún. La ecografía mamaria no es tan invasiva como la otra. Convengamos que la mamografía es un poquito molesta, incómoda, pero son cinco minutos que le pueden dar vida. Sí, que son fundamentales. Y entonces le decimos a las mujeres, bueno, hay que pasar por esa mini torturita. Claro. Porque la verdad que ojalá que se inventara algo mejor, que no nos haga doler. Pero bueno, es un dolor tan chiquitito. Es como cuando vas a parir un bebé. Sí, sí. También en el momento del parto, ¿quién no? Pocas mujeres pueden decir que tienen un bebé sin dolor. Claro. Es doloroso, pero después la satisfacción de haber parido un hijo es una cosa hermosa que borra todo el dolor que tuviste minutos antes o meses antes. Sí, Marcela, escuchándote y todo lo que nos contás, ¿no? Vos dijiste al principio que, bueno, el cáncer deja marcas. Sí, sí. Pero también escuchándote deja mucha experiencia que puede ayudar a un montón de gente y eso es tan valorable porque es tremendo, digo, ¿no? De poder acompañar, informar. Mirá, yo en el caso particular mío, yo hablo por mí, pero lo veo en otras compañeras del grupo, que primero que no se abandonaron, o sea, que al contrario, encontraron otros objetivos de vida nuevo. Claro. Yo soy una persona hiperactiva desde siempre de mi vida, hago muchas actividades, tengo una profesión, fui docente, me acabo de jubilar hace poco, y he hecho muchas cosas que no tienen que ver con esto, pero estar en esta asociación a mí me permitió también reconectar con mucha gente que no conozco, que siento que le puedo ayudar de manera positiva en algo, me encanta todo lo que sea solidario y ser parte de este grupo que es tan empático y tan solidario, entre sí y para afuera. Claro. Porque nosotros, entre nosotros, yo como digo, somos una cofradía. Claro. Y la cofradía habla de hermandad, habla de cariño, de contención, de apoyo, de estímulo. Eso no se da en todos los ámbitos. No, totalmente. Nosotras somos, hoy, ya creo que entre las que hemos estado transitando el cáncer de mamas y las que se incorporan como colaboradoras, porque nosotros, el grupo está abierto a gente que quiera sumarse, estar con nosotras, como colaboradores o como socios de la asociación para recibir un aporte, que es una cota social, que es con lo que nos permiten también solventar algunos gastos. Claro. Pero nosotros también, como es muy importante que lo destaquemos, tenemos una actividad muy linda que es un poco deportiva, pero es terapéutica. Claro. En doble sentido, que es el remo. Claro, ustedes, la asociación, la agrupación se hizo conocida en su momento por justamente esto, ¿no? Arrancó siendo una asociación que buscaba y perseguía tener un bote para poder hacer la práctica del remo rosa, que se llama Bote Dragón. El dragón es un bote para 12 o para 20 personas que tiene en su punta una cabeza de dragón y una cola. Esto es una cosa re mística, re linda. Nosotros no tenemos bote de dragón, tenemos un dragoncito sin cabeza y sin cola, pero es rosado, es hermoso. Claro. Y lo conseguimos, es un bote para 9 con el timonel, somos 8 remadoras y un timonel que, bueno, hacemos la práctica que es el remo de pala. No es un remo cualquiera, o sea, en el remo, por ejemplo, la mayormente de la gente conoce el kayak o conoces el remo que se usa en las olimpiadas, que van en el bote, que es el remo y que tiene un desplazamiento, no, ese no. Pero igual nos haría bien también porque trabajamos todo el tren superior. Hay un médico canadiense que descubrió hace muchísimos años, creo que como 20 años para atrás, él era deportólogo y se dio cuenta, él tenía muchas pacientes con cáncer de mama. Y cuál es una de las patologías que surge como secuela del cáncer de mama si te extirpan los ganglios axilares. No todas las personas que transitan el cáncer de mama se les extirpan los ganglios. A veces todos, a veces algunos o a veces ninguno. En el caso mío me extirparon dos, el centinela y uno que estaba al ladito. En algunas compañeras le sacaron todos y en otras no fue necesario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te sacan algunos o todos, puede pasar que el brazo deja de circular la linfa de manera natural y necesitas de ir a una fisioterapeuta que te haga el drenaje linfático. Eso tiene tiempo invertido para hacerlo. Puede ser doloroso porque el brazo se puede hinchar demasiado y necesita inclusive hasta usar una manga para contener. Pero también, ¿qué va a pasar? Si vos no atendés eso, vas a estar sufriendo tirada en una cama y sí, vas a estar padeciendo las secuelas del cáncer. La actividad que nosotros hacemos es tan terapéutica y tan holística que entre todas remamos. Hacemos avanzar el bote, pero en la remada favorecemos el drenaje linfático naturalmente. No, y además también es como una descripción de lo que es Rosa del Valle, ¿no? Todas tirando para un mismo lado, remándola. Bueno, nosotros decimos eso, que remamos por la vida, que nos sentimos vivas, que después del cáncer hay vida y hay esperanza y hay un mensaje de no bajonearte. Hay que atravesarlo, no te voy a negar, porque todo es un proceso, todo es difícil a veces de sobrellevar. Volvemos a lo que te decía, por ahí hay situaciones familiares, personales, laborales. Yo, por ejemplo, estaba trabajando en el Ministerio de Educación, en la docencia, y tuve las licencias que correspondían a nivel de la ley que establecía que yo podía disponer de todo mi tiempo de tratamiento sin tener que ir a trabajar. Pero las personas que son cuentapropistas, independientes, no pueden hacer eso. Yo tuve esa ventaja, pero otras personas no. Y eso parece que no, pero también es otro elemento más que se conjuga a la hora de estar, viste, mejorando y mejorando la situación. Nosotras con Las Rosas, cuando logramos tener nuestro bote, que fue con esfuerzo, con colectas, con venta de rifa, empanada, alfajores. Después la provincia, tuvimos que también ser insistentes, golpeando puertas a nivel de organismos que nos pudieran colaborar con un poco más de dinero. Y bueno, conseguimos que la provincia nos diera un dinero a través de lotería y de otro organismo de gobierno para poder comprar el bote que fue fabricado en el Tigre. Es un bote nacional, no es el bote dragón importado de China, como acá hay varias agrupaciones que tienen esos botes. Pero son botes que por ahí ahora se pueden empezar a fabricar acá. Claro. Pero son muy caros, viste, llegar. Sí, sí, es difícil, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, tenemos nuestro bote grupal Rosa, que lo estrenamos en el Canal Grande a nivel de la ciudad para que nos conozcan todo el pueblo, pueblo-ciudad, que no se ofenda a nadie. Lo digo con cariño. Nosotros lo decimos también. Yo digo pueblo porque yo soy de Buenos Aires, pero yo hace tantos años que vivo en Roca que soy más roquense que porteña, pero sigue teniendo esa idiosincrasia pueblerina porque hay otra vinculación con el entorno, con la gente, con el poder salir más en bicicleta que yo en Buenos Aires ni loca andaría en bicicleta y acá ando. Está difícil. Igual está difícil, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Sí, 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 de todos lados. No lo han puesto, pero bueno. Lamentablemente. No sé. Bueno, y decíamos, bueno, este mes, más allá de que ustedes trabajan y realizan actividades todo el año, este mes se intensifican. Sí, mirá, hemos arrancado participando en la Feria del Libro porque somos miembros del Consejo Local de Discapacidad. Tenemos una compañera que ya estaba participando en ese consejo y nos invitaron, ahora somos miembros activos de ese consejo, así que vamos a trabajar con mucho gusto con toda la gente que está en ese consejo. Ellos nos invitaron a compartir el stand, así que fue nuestro primer, dentro del mes rosa, nuestra primera actividad pública donde empezamos, como siempre hacemos, entregamos folletos, entregamos los lazos rosa y nos permitió hacer un montón de contactos. Por eso se empieza a abrir. Ya, una red más amplia. Es una cosa maravillosa de red, esto de que hay que trabajar en red y lograr llegar a más gente. Y bueno, la verdad que es como que tenemos la agenda completa. No, no, no. Pero en buena hora estamos felices, estamos programando cosas para el mes de noviembre. O sea, igual nosotros decimos que todo el año es rosa. Claro, eso es importante. Más allá que se identifica, se intensifica muchísimo este mes, tenemos actividades hasta casi fin de año, inclusive les cuenta la audiencia que el 5 de diciembre nos vamos un grupo de remadoras rosas de nuestro equipo de remo a participar del sexto encuentro nacional de remo rosa. Mirá. Donde hay 26 organizaciones similares a la nuestra de todo el país que se convocan. Este año Río Negro sede de ese sexto encuentro nacional como el de las mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, esto se hace todos los años. Va cambiando de sede, claro. Y todos los años se propone algún grupo, o sea, ser anfitrión. Obviamente que es un grupo que tiene que tener cierto apoyo porque hacer esa movida... ¿Y ustedes están a cargo de eso? No, no. No, las colegas de Bariloche, de Nahuel Rosa. Ah, allá en Bariloche va a ser. Sí, va a ser en Bariloche. O sea, que somos rionegrinos los locales para recibir a toda la delegación del país. Las del Valle vamos a ser más de una delegación porque van las hermanas Valkiria, también van gente de Neuquén, o sea, de la zona del Valle. Son muchas. Van agrupaciones neuquinas, rionegrinas, y después van viniendo de todo el país, desde el norte al sur. Mirá qué lindo. De todos lados, también en Río Negro, creo que es la provincia que más organizaciones similares tiene, creo que somos siete u ocho, y hay nuevas en formación. Y bueno, las que ya tenemos esta experiencia grupal, les transmitimos en las distintas localidades que se animen a armar estos grupos, porque son muy lindos, son de contención, se aprovecha mucho esto de hacer alguna actividad grupal que nos nuclea. Otra actividad que se puede hacer que nos hace bien, te cuento que es el arquería, tirar con arco y flecha, sí, pero es con un protocolo diferente a cómo tira cualquier arquero. Claro, tiene sus cuestiones, tiene sus cuidados. Tiene sus cuidados y cuando fuimos a Mar del Plata el año pasado, en diciembre del año pasado, que las marplateses fueron las anfitrionas, ahí estuvimos practicando arquería y nos explicaron cuál era la diferencia con la arquería tradicional. Y otra actividad nueva que sumamos y que nosotros hoy, las Rosas del Valle, estamos haciendo, es bailar flamenco. ¡Ay, qué lindo! Tenemos una compañera, esta que contaba, te contaba que es la que tuvo cáncer de mama después de dar de mamar a su hijita. ¿Qué sucedió? Ella estaba estudiando el profesorado de danzas españolas en el IUPAC. Sí. Y siguió, por suerte, pudo seguir la carrera, sus profesores entendieron su necesidad. La situación, claro. Y entonces le acomodaron horarios para prácticas o para exámenes y demás. Y ella presentó, ya se estaba recibiendo ahora en estos tiempos, presenta la tesis con un proyecto incluyendo a las Rosas del Valle con un taller de flamenco para nosotros. Así que no sabés, todos los lunes de 10 a 11 y media disfrutamos de bailar flamenco porque, claro, toda la posición del tren superior, trabajar toda esta postura. Claro, ayuda un montón. Favorece todo el drenaje linfático. Así que es maravilloso combinar el arte, que es la danza, es una expresión liberadora, además que ayuda a sacarnos muchas preocupaciones y momentos tensos de la vida. Y así que le hacemos al flamenco, al reno, al deporte, a la comunicación social. O sea, estamos abriéndonos en todo lo que más podemos porque también las artes plásticas, o sea, las Rosas, hicimos acá en la Casa de la Cultura, el año pasado para el mes de octubre, hicimos una exposición donde las modelos fuimos nosotras, con una fotógrafa de acá de la Casa de la Cultura, Agustina Carrasco. Ella trabajó varios meses con nosotras en armar una temática para hacer una muestra fotográfica. Se llamó Rosagrafía, se expuso acá en la... ¿En la galería? No, en el fotoespacio. Ah, en el fotoespacio de la Cultura. Estuvo abierto todo el mes de octubre y es una exposición que va a ser itinerante. Mirá, va a ir a favor todos lados. Donde nos convoquen, que quieran que la llevemos. Van a estar ahí. Que la vamos a llevar porque fue hecha con mucho amor también, con mucho gusto. Fotografiarnos, esto que vos decías. Hay algunas de las rosas que se animaron un poco más a mostrar sus cicatrices mamarias. Ah, claro. Y esas cicatrices, bueno, hay personas que no les afecta, hay otras que sí. Lo que le dan otro la resignifican, ¿no? Ahora, por ejemplo, escuchaba en Buenos Aires que hay un programa en C5N, el sábado 19, van a estar en Buenos Aires una agrupación que se llama Mandigna Tattoo o algo por el estilo, son personas que hacen tatuajes y van a tatuar el lazo rosa a la gente, cualquiera que se lo quiera tatuar, pero después le van a dar turno a aquellas mujeres que se quieran hacer algún tatuaje para ocultar la cicatriz o, bueno, porque quieran verse de otra manera. Claro, darle otro valor también. Y sí, porque a veces se lo hacen a drede, no para ocultar la cicatriz, sino para resignificarlo, ese proceso que tuvieron, ¿no? Entonces por ahí se tatúan algo que las moviliza. Después también yo he visto producciones de mujeres que se hacen body paint y, bueno, hay artistas plásticos que trabajan en mujeres que han tenido cáncer de mama y pintan sus cuerpos y su mama o la falta de mama, porque no todas hacen reconstrucción mamaria. Eso es importante decirlo. Algunas prefieren que no, otras sí lo necesitan. Entonces, bueno, van a una reconstrucción con prótesis. Previo a eso le ponen un expansor, que es como algo que hace que no quede la mama sola. Pero bueno, eso también, como te digo, hay mujeres que lo han transitado bien esa parte, otras no tanto. Pero acá el mensaje que hay que dar no es si algo te puede llegar a generar alguna incomodidad. Hay que pensar siempre de manera positiva en la vida. Es una enfermedad como puede haberte tocado otra en la vida. Bueno, a nosotros nos tocó esta. Yo digo, bueno, qué sé yo, esta enfermedad la puedo llegar a controlar. Sé que hay otras enfermedades, lamentablemente, que son complejas, son difíciles, son degenerativos, son de una instancia paulatina de desmejoramiento de la persona. Entonces, bueno, esto nosotros le tiramos para adelante y estamos siempre pensando qué podemos hacer para estar cada vez mejor. Claro. Si necesitamos terapias, terapia grupal, terapia individual, si tenemos que recurrir a las medicinas holísticas también. Yo por lo menos lo hice, a mí me ayudó, mi receta pasó por la contención familiar, los amigos, que son re importantes. Sí. Y algunas cosas que agregué de manera holística, además del tratamiento que me indicaron a mí, que fue quimioterapia, inmunoterapia, cirugía, a mí no me tuvieron que sacar la mama, a mí particularmente, sí me sacaron un par de ganglios, después me hicieron radioterapia y después me volvieron a hacer quimio e inmunoterapia. Yo terminé mi tratamiento en diciembre del año pasado y ya estoy en controles semestrales. Claro. Por suerte no tengo que tomar medicación, hay algunas compañeras que sí, por 5 o 10 años, dependiendo de la edad que les da, si estás en una edad de menopausia, es una cosa, si estás en una edad fértil, de estrogénica, no te tienen que dar tratamiento hormonal. Claro. Por eso depende de la edad. Y a pesar de que el diagnóstico sea el mismo, cáncer de mama, es diferente a veces los tratamientos. No todas pasan por todo eso, no todas tienen que ir a quimio, no todas pierden el pelo. Yo sí lo perdí, pero ahora lo ves, está fuerte. Y me lo pinté. Y bien pintado, claro. Ahora lo pinté en conmemoración del mes rosa, pero bueno, hay que tomar las cosas con energía positiva fundamentalmente. Sí. No bajonearse. Claro. Y esto que decías vos hoy, lo principal es esto, no pasar la cita médica o no dejarse estar. Porque eso, por ahí, te digo, por ejemplo, en el caso mío, hablo de mi propia experiencia para que la audiencia también lo tenga en cuenta. Yo, cuando fui a la ginecóloga, ella me hizo la palpación de mamas, no notó nada. Porque si hubiera notado algún bultito ya llamativo, me hubiera dicho, ¿qué pasa acá? Y sin embargo, no fue así. Me dijo, bueno, hacete la orden. Y desde que ya yo fui a verla, hasta que me hice realmente, pasaron como cuatro o cinco meses. Claro. Por eso digo, ojo con los tiempos, no es aconsejable, por eso de la experiencia lo digo. ¿Qué pasa? Que el tumor acreció de manera exponencial, rápido. O sea, se ve que era algo muy chiquitito, pero que creció. Con el tiempo fue rápido. Y apareció. Y cuando yo ya fui a la mastóloga, la doctora Gripo, que fue mi mastóloga, tenía como dos centímetros ya. O sea, vos fíjate, de nada a dos centímetros. No era un granito de arroz ni un garbancito. En esos meses, sí. Ya había crecido. Entonces, es importante que las mujeres no se demoran. Los controles. Sí, tal cual. Después, otra cosa que nosotros estamos haciendo, además de las charlas que vamos dando, siempre tenemos unos banners. Cuando vamos a las charlas, llevamos unos banners. En esos banners está explicado cómo tenés que hacerte el autoexamen. Ah, eso es buenísimo. Que el otro día, la técnica radióloga Claudia Mardones, que ella está en clínica de Juan 23, a través de ella conseguimos que el Juan 23 nos permita hacer 5 cargos, 5 mamografías y 5 ecografías mamarias para mujeres que no tengan obra social. Mira qué bien. Si tu audiencia, bueno, está en esta circunstancia, se tiene que comunicar con Rosas del Valle a través de nuestras redes. Sí, en Facebook. O de Facebook, que es Rosas del Valle, o a través de Instagram, rosas.delvalle. mandan un mensaje, ahí la persona que lo recibe se va a contactar. Obviamente nos tienen que dejar un teléfono. Claro, todo para hacer la... O bueno, a veces por el mensaje mismo se les puede responder. Y lo que va a pasar es que, bueno, le vamos a reservar el turno previo, tomarle todos los datos. La doctora que nos hace las órdenes para el Juan 23 es la doctora Ravey, que tiene la gentileza de colaborar con nosotras para poder hacer esa instancia de autorización. Porque si no tenemos eso, no es que vos vas a Juan 23 y me quiero hacer la mamografía. No, tenés que ir con esa orden. Con la orden, con el sello de Rosas del Valle. Tenemos por lo menos, hasta ahora tenemos esa institución que nos colabora. Porque a veces, lamentablemente en salud pública, también el mamógrafo a veces no funciona, no anda, le falta algo, como hace poco, que no se podían hacer las mamografías porque le faltaba algo en la parte de impresión de los estudios, algo así. No sé si se resolvió, pero la realidad es que no se puede dilatar eso. No, no, tal cual. Nosotros también hemos acompañado en su momento a mujeres que atienden salud pública con reclamos de amparos. Claro, que llegan a esta situación. En el año pasado, había situaciones que mujeres que tenían que recibir la medicación habitual o para hacerse las quimio o para seguir en el tratamiento. Los tratamientos no se pueden suspender. No, no. No es que si hoy me tomo como una valla aspirina o la tomo mañana, no. Por ahí tenés que tener una continuidad de por vida, de tomarte todos los días una pastillita o de que te tengas que hacer una quimio en tiempo y forma. Y si vos no la tenés, te agarrás la desesperación. Es decir, si ya además de estar transitando el cáncer de mamá, tenés que estar preocupándote. Si la obra social te habilitó la medicación, si te llegó o te tiene que llegar la prótesis o la salud pública, ¿la tiene o no la tiene la medicación? Si no la tiene, ya entras en estrés. Y sí, se expone tu vida, digamos. Entendés, entonces empezás ya a agregarle el plus negativo de tener que lidiar con ir a la justicia para que te den la posibilidad de que a través de un amparo se muevan un poquito más. Pero así todas a veces demoran hasta un mes, mes y medio. Claro, tenés que estar ahí dependiendo de lo que yo decí. Nosotras justamente, otro aporte que hacemos a la comunidad es que hicimos un proyecto de ley junto con un estudiante de abogacía avanzado que nos colaboró. Armamos un proyecto de ley que tiene Estado parlamentario, que es de la creación de un banco oncológico de drogas de manera regional. Uno va a estar concentrado en el Hospital López Lima, otro va a estar... Al principio lo habíamos pensado para Roca solo, pero como somos generosas, tenemos que abarque toda la provincia. Y entonces va a estar otro sistema en la zona de Viedma, en el Hospital de Viedma, y otro en Barilocho. O sea que, como es la zona atlántica o capitalina, la zona del Valle y la zona cordillerana. O sea que está... Y bueno, esperemos que todos los legisladores que tienen que levantar una manito para aprobar una ley que es beneficiosa para todos y que no hace distinción política, fundamentalmente no acá, si sos de uno o de otro partido, acá no. Acá estamos todos por la lucha por la vida y no importa la bandera política. Sí, tenemos que reconocer que lo pudimos presentar a través del legislador Berros, que él fue el que llevó el proyecto de la legislatura. Claro, tenía que de alguna manera... Y bueno, ahora está en Estado parlamentario, tiene que pasar por tres comisiones. Sabemos, pero eso es un trascendido, de que van a estar apoyando. Acá en el Consejo de Liberantes General Roca se llevó al Consejo para que ellos, como Consejo Municipal, apoyen nuestra gestión y hagan un poquito de presión. Y bueno, vamos a ir haciéndolo con otros consejos de localidades vecinas, vamos a ir a llevarles que conozcan lo que estamos haciendo para que le digan a sus legisladores, a ver, che, levanten la mano cuando haya que votar en la legislatura de la provincia, porque esto es un proyecto que salva vidas. Nosotros entendemos de que la vida tiene que poder resolver. El Estado tiene que ayudar en estas cuestiones que no es un capricho pedir auxilio. Pero aparte las medicaciones son carísimas, no son para cualquier persona. Aún personas que tienen obras sociales, las obras sociales a veces te dilatan o te quieren cambiar la medicación porque debe salir más barata. Más barata, claro, y no es cualquier medicación. A veces inclusive cuando se tienen que hacer los tratamientos, por ejemplo, no todas las personas, cuando vos te tenés que someter a la quimio, a veces te ponen un dispositivo bajo la piel que es un portacar. Entonces eso también tiene un costo y a veces te quieren poner uno que no todos los cirujanos te lo reciben. Si no es lo que ellos consideran que es el adecuado, no te lo ponen. Yo tenía conocidas que la obra social les mandó uno y el cirujano le dijo, no, yo esto no lo coloco. Hasta que no me colocás el que yo te pedí, no te lo voy a poner. Claro, y ahí se dilata más. La persona se pone nerviosa porque justamente lo que va a pasar es que se le va a demorar el inicio del tratamiento. Eso es lo que evita que te tengan que poner por vena todo el tiempo. Las venas se hacen un poquito, se dañan por tanta quimio. Pero bueno, si le tienen que poner eso, también es otra cosita más. ¿Viste? Son todos como cohesiones que se van sumando. Que se van sumando. Bueno, Marcela, nada, te agradecemos mucho tu visita. Sí, me dejame dos cositas más. Hoy esta noche tenemos una cena baile a beneficio en el casino. Que bueno, ya las entradas, las tarjetas están todas vendidas. Todo el día, sí. El 19 vamos a estar frente al Monumento de la Manzana con nuestro Bota Rosa para que la gente que esté circulando por la ciudad haciendo trámites o tomándose un cafecito en las confiterías, que se acerquen. Le vamos a dar folleto, vamos a entregar los lazos rosa. Y el primero de noviembre, como había compromisos también, tenemos el atardecer rosa, que ya lo hemos hecho en el canal grande, en el anfiteatro de Gelonch. Ahí nos acompaña el profesor en danzas y ritmos latinos, Mauricio Laclave. La consigna de ese día es que se vayan con algo rosa, una remera rosa, una gorra, lo que sea, para que nos acompañen. Vamos a disfrutar una tarde, esperemos que no haya viento y que lo podamos hacer tranquilos y divirtiéndonos y bailando con ritmos latinos. Y bueno, seguimos haciendo esta tareita permanentemente de ir a los lugares donde nos convocan, instituciones, bibliotecas populares, centros de salud comunitarios. O sea, extendemos todo nuestro trabajo, inclusive acá con Casa de la Cultura tenemos un convenio de colaboración y hemos ido a dos merenderos o sea, sale Casa de la Cultura con la propuesta cultural y las rosas se acompañan dando el mensaje de prevención. Genial. Así que bueno, decirle a tu audiencia que cualquier cosa nos busque en las redes. Claro, en Facebook Rosas del Valle y en Instagram Rosas.delvalle. Así que ahí para lo que necesiten, que se acerquen, que se hagan socios porque le ayuda también con una cuotita social, nos viene bien. Y que las mujeres que han transitado, que quieran sumarse, no necesitan ser todas, algunas por ahí no quieran remar porque les dé miedo, pero que se acerquen porque somos un grupo re energético, re poder de pila, la van a pasar bien y bueno, de repente por ahí sientan que pueden ayudar, colaborar y estar en un grupo que no les va a ser para nada mal, al contrario. No estamos lagrimeando, siempre pum para arriba. Remándola. Así que muchas gracias por la invitación, a tu audiencia y bueno, y que siga el programa acá en La Nueva Casa. Sí, La Nueva Casa. Así que felicito acá en este cambio. Muchas gracias, muchas gracias Marcela y bueno, por todo lo que hacen junto a Rosas del Valle.